Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir tratando de múltiples noticias que siguen ocurriendo en el día de la Fórmula 1, pese a que todavía estemos lejos de que regrese la Fórmula 1 en Holanda, en Países Bajos. Así que vamos a ver este vídeo con temas con relación al equipo Aston Martin, con temas con relación al equipo Red Bull, también temas con relación a posibles fichajes de Ferrari, bueno, algo que se ha estado hablando desde Italia como un rumor y que incluso ha llegado a ser desmentido, pero que es bastante interesante. Así que todo esto lo vamos a ir comentando en el vídeo del día de hoy. Comenzando primero por el tema del equipo Aston Martin y tenemos que hablar acerca de la situación actual del equipo después de, bueno, varios grandes premios donde desde luego que ha sido malo el resultado que había estado teniendo el equipo Aston Martin y qué es lo que podemos esperar de aquí a un futuro con el equipo Aston Martin. Sobre todo, estas son palabras que nos dice Mike Crack y lo que habla es acerca de la posibilidad de que Aston Martin no llegue a ningún podio más porque corre esa posibilidad, porque después de estas últimas carreras, desde luego que también hay esa posibilidad todavía de que al final, la segunda mitad de temporada, no llegues a ese podio y te quedes únicamente con los podios que has logrado en las carreras anteriores. Y lo que dice Mike Crack es que realmente ellos saldrían satisfechos porque desde luego que lo que han conseguido ha sido mucho mejor de lo que sus expectativas decían, que era haber estado liderando la zona media, justo en el escalón por detrás de Mercedes, de Ferrari y de Red Bull que desde luego ahora mismo no están teniendo ese ritmo para llegar ahí, por lo menos no claramente, como sí que lo habían tenido en principio de temporada que eran el segundo equipo, pero sí que han llegado a estar ahí, aún a este punto es mucho mejor de lo que ellos esperaban y eso es lo que comenta, que por lo menos ellos saldrían satisfechos y no les importaría no llegar a ningún podio más. En esto siempre tenemos que recordar, y es lo que siempre recuerdo, que Aston Martin, su objetivo, lo que decían antes de temporada era conseguir ser el líder del resto. También situémonos en que teníamos una parrilla bastante diferente y sobre todo una parrilla donde de repente McLaren no llegaba a la zona alta, donde Mercedes y Ferrari no estaban tan lejos de Red Bull donde estaba bastante asentado que Red Bull, Ferrari y Mercedes eran zona alta, McLaren y Alpine líderes de zona media luego ya en esa zona media también se encontraban Aston Martin, Alfa Romeo, Alfa Tauri, Alfa Williams y Haas esos equipos no estaban tan lejos entre sí, quizá un poco Aston Martin al final de temporada ya empezó a destacar Alfa Romeo lo hizo al principio, podíamos llegar a decir más o menos eso, Williams, Alfa Tauri y Haas en toda la temporada pasada más o menos estuvieron en el mismo punto, pero teníamos eso y estaba bastante asentado. Este año ha sido muy diferente, llegó Aston Martin, Red Bull se distanció mucho más, ahora de repente pues también ha habido carreras en las que McLaren ha llegado, entonces esa zona media ha quedado un poco más diluida pero al final su objetivo era ese, su objetivo era estar justo en el escalón previo a llegar a podios y la próxima temporada sí que estar peleando por podios. Este inicio de temporada ya estuvieron peleando por podios constantemente, siendo además ese segundo mejor equipo indiscutiblemente que ahora no estén siendo por supuesto ese segundo mejor equipo tan claro como lo fueron a principio de temporada sigue siendo mucho mejor de lo que esperaban antes de este año y ya los plazos se acortaron el objetivo era 2024 antes de comenzar 2023, el objetivo ya estaban pensando en 2024 estar en una mejor posición es que ahora el objetivo y sigue siéndolo incluso si no llegan a más podios sigue siendo el de que Aston Martin la próxima temporada ya esté en pelea por victorias que no están diciendo pelear el título ya desde el próximo año pero el proyecto de Aston Martin es un proyecto a muy largo plazo y eso es algo que Alonso ha comentado antes de comenzar esta temporada de que confían que este equipo va a acabar llegando a la zona de arriba va a acabar llegando a ser un equipo contendiente al título año tras año pero que la duda está en si llegará, seguirá él para entonces pero en eso no ha dudado nunca Fernando Alonso que Aston Martin va a estar ahí ese es el proyecto de Aston Martin el próximo año estará en pelear por algunas victorias no quizá a lo mejor todavía no pelear por el título porque habrá circuitos a los cuales no consigan rendir bien pero sí que estará en pelea constante y eso es lo que Aston Martin nunca han llegado a decir tampoco que este año iban a competir hubo gente, muchísima, y aquí en este canal ya lo avisamos había gente diciendo el hecho de este año Aston Martin es el año que va a competir por títulos yo me acuerdo de una frase que era tal que así que decía la gente de Aston Martin tiene un plan de desarrollo de carreras en las cuales van a ir trayendo mejora carrera tras carrera mejoras grandes, me refiero porque mejoras es lo que dijo Aston Martin que desde luego que no se ha cumplido como ellos decían pero lo que esta gente decía era mejoras más aún de lo que dice Aston Martin más grandes, más fuertes con las que van a ir recortando terreno al equipo Red Bull y yo recuerdo que además creo que situaban para Silverstone aproximadamente ya estar en la pelea por victorias y en la segunda mitad de temporada recortarle toda la ventaja que Red Bull le hubiera sacado pues bueno, eso es lo que se decía y eso es lo que había gente que decía desde luego que no ha sido así pero luego de Aston Martin nunca han dicho eso obviamente las expectativas de Aston Martin una cosa que nos va a comentar Mike Crack ahora en las declaraciones cuando las leamos sobre lo que ha comentado de no conseguir más podios una cosa que dice también es que al final sus expectativas eran unas y no llegar a más podios sigue siendo haber superado sus expectativas a principio de temporada eso es cierto ahora bien, también sí que es verdad que te digo que entiendo que la gente si no se llega a más podios vaya a estar enfadada con Aston Martin y creo que Aston Martin aún así son plenamente también conscientes porque las expectativas también cambian en base a un poco sobre todo después de las primeras carreras quiero decir, si ahora eres McLaren tus expectativas a principio de temporada tus expectativas antes de temporada eran unas a principio de temporada las de McLaren no se llegó a cumplir esas expectativas porque al final McLaren tenía las expectativas de recortar un poco la zona alta y no se llegó a cumplir, diste un paso atrás entonces ahí estabas un poco también decepcionado pero ya tus expectativas para lo que quedaba de temporada era por lo menos salir del pozo en el que había entrado McLaren y ahora están en este punto desde luego que esas expectativas para el resto de carreras cambia pero aunque no se llegase incluso en McLaren a más podios creo que saldrían muy satisfechos los aficionados de McLaren por el contrario el problema en este sentido por parte de Aston Martin es que sus expectativas eran unas pero las expectativas después de la primera, segunda, tercera y cuarta carrera y quinta carrera también si queremos después de Mónaco eran otras, eran otras completamente distintas que no era tampoco competir por el título o habría gente que sí que, ya no lo digo por esas personas que decían esto sino gente que realmente sus expectativas eran oye pues si estamos en este nivel a lo mejor podemos llegar a pelear por títulos puede llegar Aston Martin a pelearlo entonces entiendo que obviamente pueden llegar a ser algo que vayan a bajar y que vayan a estar decepcionados con el equipo Aston Martin y será completamente comprensible y creo que desde el equipo también él va a decir eso yo por ejemplo, otro ejemplo que os pongo ya para que sea un caso externo por ejemplo con Mercedes la pasada temporada las expectativas antes de comenzar la nueva era eran unas en Mercedes tenían las expectativas de seguir dominando por supuesto y seguramente los fans de Mercedes tenían las expectativas de seguir dominando después de la primera carrera cuando te das el jarrón de agua fría y ves donde está Mercedes tus expectativas cambian completamente y ya no solo la primera carrera sino la segunda, la tercera cuando ya sabes exactamente sobre todo después de las primeras carreras donde estás pues obviamente los aficionados de Mercedes no iban a tener las expectativas de hasta final de temporada estar peleando por el título, conseguir pelear por victorias y demás eso es lógico ¿no? y cambiaron esas expectativas pues es lo mismo que en Aston Martin en Aston Martin había unas que cambiaron después de las tres primeras carreras con tres podios de Alonso y ahora no se están cumpliendo esas expectativas aunque tus expectativas iniciales pues en mejores así que bueno eso es lo que dice Aston Martin esto es lo que dice Mike Crack vamos a pasar de tema a lo que dice textualmente y finalizamos es creo que la temporada ya es muy respetable si vemos de dónde venimos tenemos seis podios en estas carreras incluso si fueran seis podios en las 22 creo que será una temporada muy respetable comparada con de dónde venimos con cuáles eran nuestros objetivos para el año pero no nos rendiremos ahora eso es lo que os digo al final lo de las expectativas pues bueno sí que serán mejores es que si te fijas en las expectativas que había en enero yo recuerdo perfectamente con un amigo mío fuera de cámaras y demás hablar acerca de esta temporada y me preguntaba oye pues qué esperamos de Aston Martin de Fernando Alonso este año esto me acuerdo que fue además principios de febrero que ya se había anunciado el Aston Martin ya lo habíamos visto y demás y las expectativas bueno lo que se hablaba que Aston Martin podía dar un salto grande y demás yo lo decía y coincidíamos los dos si estás peleando por ser líder de la zona alta por estar justo en el escalón detrás de Ferrari y Mercedes va a ser buenísimo eso yo lo hablaba con un amigo mío y después cuando ha pasado todas estas carreras pues desde luego que los dos hemos coincidido en que oye pues desde luego que es una decepción si no se llega a más podios eso es lo que ha pasado y es lo que va a pasar en general sigue diciendo Mike Crack y lo que dice siempre he dicho que no se puede tener todo el tiempo una racha de podios tuvimos seis en las primeras carreras y habrá momentos en los que será un poco más difícil y ahora hemos tenido unas carreras en las que claramente no tuvimos el ritmo que queríamos tener así que bueno esas son las palabras que dice el jefe del equipo del equipo Aston Martin vamos a pasar de tema y vamos a hablar acerca de una noticia bastante interesante con respecto al equipo Red Bull porque obviamente tienen un dominio aplastante y no necesitan lo que vamos a contar pero Red Bull ya han confirmado que no van a mejorar nada más el monoplaza hasta final de temporada ¿recordáis las mejoras que introdujeron en Hungría? que fueron buenas les ha dado buen rendimiento las mejoras que introdujeron en Hungría pues son las últimas que Red Bull ha introducido hasta final de temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi no vamos a ver ni una sola modificación en el R de 19 más allá de cambios específicos de cambios de alerón a lo mejor para que tenga más carga aerodinámica menos carga aerodinámica pero va a ser lo único que vamos a ver en general cambios específicos para cada circuito más allá de ahí no va a haber ni una sola mejora y esto todo es dado por esa sanción en el límite presupuestario que se excedieron en 2021 y que todavía ahora mismo están pagando eso es por parte del equipo Red Bull sabemos que realmente Red Bull no ha traído grandes mejoras en pautas generales ha traído ciertas mínimas modificaciones por supuesto las actualizaciones específicas para cada circuito y dos paquetes de mejoras uno más pequeño que es actualizaciones pero bueno más grande que simplemente decir actualizaciones y un paquete de mejoras gordo que fue el de Hungría el otro paquete de mejoras fue en Bakú en Bakú realmente no les dio tanto tiempo pero bueno fueron ciertas actualizaciones y luego ya sí el paquete grande de mejoras que trajeron en Hungría pues ese paquete de mejoras va a ser el último el último paquete de mejoras que la escudería Red Bull va a traer en toda la temporada porque ya se centran completamente en 2024 lo único que puedan hacer de desarrollo en túnel de viento y demás ya lo van a hacer enfocados en 2024 esta no es una estrategia que hemos dicho ya lo hemos dicho en el canal que sería la ideal para ningún otro equipo menos para Red Bull porque Red Bull con la ventaja que tienes es que sí que puedes desechar completamente esta temporada olvidarte de mejorar este monoplaza porque vas a seguir al nivel al que estás no puede hacerlo lo hemos comentado en alguna ocasión no lo puede hacer Aston Martin no lo puede hacer Mercedes porque en muchas ocasiones han dicho que se van a centrar en 2024 y estarán centrados en 2024 pero ese centrarse en 2024 también implica seguir mejorando este año para tener una mejor base la base de Red Bull es esta y encima la cosa es que ya empiezan a tratarla para mejorarla el próximo año entonces eso es lo que van a hacer todo esto es dado debido a esa sanción en el límite presupuestario recordar que se exceden en el límite presupuestario en 2021 y reciben una sanción mayor o menor hay mucha gente que cree que no se ha reflejado nada obviamente la verdad que es bastante impresionante lo que ha conseguido Red Bull pero ha habido muchas críticas al respecto sobre esa sanción sabemos que es la que recibieron que recibieron una sanción económica además de también una sanción de no poder desarrollar mucho más en monoplaza tenían una limitación extra aparte de la limitación que ya tenían por ser primeros y por ese motivo es por lo que han cambiado ese enfoque y ya no se van a centrar hasta 2020 en el monoplaza hasta 2024 esta es información que ha desvelado Motorsport y lo más interesante también al respecto sobre esta información ya no es sobre lo que están diciendo desde Red Bull las sensaciones no es solo que no vayan a desarrollar más en monoplaza sino que lo que comentan es que queda un gran paquete de mejoras para casi todos los equipos casi todos los equipos habrá algunos que no lo traigan habrá algunos que sí y eso podría todavía cambiar un poco el orden de la parrilla ver algunas modificaciones en cuanto a si Mercedes es el segundo mejor equipo o lo es Ferrari o lo es McLaren o lo es Aston Martin lo podría cambiar y la verdad que esto es lo que comentan desde Red Bull creen que en ese sentido van a poder algunos acercarse un poco más o incluso llegar al equipo Red Bull lo único que yo lo discrepo en ese sentido porque creo que Red Bull tiene una ventaja bastante grande en general sobre todo además en la gran mayoría de circuitos quiero decir porque hay circuitos en donde han ido mejor y ha habido circuitos en los que han ido peor pero en pautas generales han ido muy bien entonces discrepo un poco de que en general les vayan a conseguir alcanzar pero lo que comentan es eso que hay ciertos equipos que sí ciertos equipos que no y cuadra también y lo voy a llevar para el tema de Aston Martin pero cuadra porque ellos siempre dijeron que iban a llevar dos mejoras grandes a principio de temporada que realmente ha sido una que fueron las de Canadá porque trajeron alguna actualización en Bakú pero estilo Red Bull es decir actualizaciones como tal en Miami lo medio modificaron pero era únicamente para arreglarlo porque tenían problemas es decir no había mejoras en Mónaco llevaron alguna actualización y también llevaron alguna actualización en los frenos si no recuerdo mal en España ya llevaron el gran paquete de mejoras en Canadá y luego en las siguientes carreras Aston Martin no llevó nada y lo que se decía es que iba a haber tres paquetes de mejoras el de Canadá que se cumplió el de Silverstone que no se cumplió y luego lo que se ha comentado es que iba a haber un gran paquete de mejoras a final de año que no determinaron la fecha pero lo más probable es que iba a ser en las primeras carreras después del parón veraniego es decir puede ser que sea en el siguiente gran premio en Países Bajos en Italia quizá es en Singapur no sé pero en estas primeras carreras sobre todo es lo que se comentó pero ya lo llevo por el hecho de Aston Martin dijo eso podría ser que tengamos un paquete de mejoras más en el resto de los equipos y porque os estoy comentando que al final también cualquier mejora que introduzcan les puede venir bien también de cara para la próxima temporada así que esa es la información que hay eso es lo que también creen desde Red Bull y eso es lo que teníamos que comentar por parte de los de Milton Keynes que además también tenemos que hablar acerca de quejas de los equipos y justo también lo habíamos mencionado un poco sobre ese límite presupuestario que algunos equipos creen que no fue suficiente para frenar a Red Bull desde luego que fue impresionante pero ya que no fue suficiente tanto Mercedes como Ferrari coinciden en la razón por la que ninguno de los equipos ha sido capaz de acabar alcanzando a Red Bull en esta temporada y lo que creen que ha sido ese problema ha sido el límite presupuestario ¿por qué? porque antes tenían un límite que era inexistente antes podían gastar todo el dinero que quisieran y en medio de una temporada podían haber cambiado la filosofía cuatro veces del monoplaza podían haber traído cinco coches diferentes podían haber hecho mil y una actualizaciones porque podrían haber gastado todo el dinero que dispusieran es decir el único límite era el suyo propio su propio bolsillo y al final Mercedes y Ferrari habrían podido acabar llegando a alcanzar al menos por lo menos esto es lo que coinciden diciendo tanto Frederick Vassar jefe del equipo Ferrari como Toto Wolf jefe del equipo Mercedes esto es lo que dicen y yo sinceramente discrepo un poco ¿por qué? por el hecho de que ese límite presupuestario sí que es verdad que claro te puedes gastar lo mismo que se gasta Red Bull o bueno en realidad un poco menos por haber quedado primero y luego por encima tener la sanción ¿no? pero realmente la única diferencia es que en vez de gastarte los 500 millones que gastaban estos 3 equipos te estás gastando 300 por cierto un límite presupuestario que siempre han dicho que quieren llegar a aumentar así que también lo tenemos que comentar pero eso es lo que coinciden también diciendo Frederick Vassar y Toto Wolf ahora detallamos más en respecto pero las informaciones que hay son las siguientes y es que comentan ambos ambos coinciden en que la magnitud de los cambios que querrían hacer en sus monoplazas exceden ya ese límite presupuestario y además sabemos que si te saltas pues claro recibes una sanción entonces no lo pueden hacer y tienen que ir con más cautela y eso ha sido un motivo por el que no se han podido gastar todo lo que quisieran no han podido mejorar todo lo que hubieran querido y nadie ha llegado a Red Bull lo que comentas también es que ambos equipos opinan que si el gasto fuese limitado habrían trabajado en cambios en sus monoplazas más radicales para acabar consiguiendo alcanzar a Red Bull y las palabras que han dicho ambos primero el que se ha pronunciado al respecto ha sido Frederick Vassar que lo que ha dicho es el principal impulsor de este límite es el límite de costes porque no puedes hacer un nuevo proyecto como sucedía hace un par de años significa que tienes que adaptar tu proyecto a la situación y en estas condiciones creo que hemos dado un buen paso adelante también hay que tener en cuenta que el reglamento es mucho más prescriptivo que antes y es bastante difícil dar un gran paso durante la temporada pero estamos como todo el mundo trabajando ya en el proyecto del año que viene intentando corregir la dirección a lo cual ha contestado Toto Wolf también que dice comparto la opinión de Fred el último el límite de costes es ahora una restricción real porque no puedes ir a por una versión B del coche creo que tampoco son los mejores para decir esto porque en Mónaco cambiaron radicalmente el coche pero bueno sí que es verdad que obviamente se pueden hacer menos cambios lo que dice es Lewis Hamilton y George Russell han sido claros sobre lo que les gustaría cambiar en el monoplaza y eso simplemente no es posible y por eso estamos mirando mucho al año que viene para cambiar estas cosas hay ciertas cosas que tenemos que comentar y una cosa es que yo el límite de costes si quieren aumentarlo si quieren reducirlo si quieren tal me es indiferente pero tiene que haber uno sobre todo porque el hecho no es que Red Bull Ferrari y Mercedes obviamente lo superasen antes porque es que lo superaban no es el hecho de que ahora por ejemplo equipos como Haas no llegan a ese límite presupuestario pero fijaros ya en lo que acabamos de decir si Haas no llega a ese límite presupuestario el que hay ahora mismo que son alrededor de 300 millones y luego hay equipos en los cuales se gastan 500 millones la diferencia es mucho mayor eso para empezar yo el límite el límite de presupuesto creo que es una medida que tiene que estar sí o sí en la Fórmula 1 porque es muy buena para intentar que haya más igualdad luego al respecto sobre cambiar radicalmente el concepto del monoplaza oye sinceramente antes tampoco lo hacían quiero decir Mercedes dominó durante 8 años y Ferrari no hizo cambios radicales con los cuales sí que acabo alcanzando ¿por qué? porque es que es muy sencillo Red Bull también se va a gastar ese dinero no si Ferrari se gasta 500 millones Red Bull se gasta 500 millones también es decir al final va a haber cambios más radicales en Ferrari los va a haber pero también los va a haber en Red Bull al final más o menos salvo que aciertes en esos cambios radicales te da igual 300 millones que 500 millones es por lo menos mi forma de verlo y de esta forma podemos tener una fórmula 1 más igualada por eso yo digo que al final es una medida que no hay que cambiar si lo quieren aumentar un poco pues bueno eso que lo evalúe la fórmula 1 que lo vayan evaluando a lo largo de los años quizás se pueda aumentar pero lo que está claro es que yo creo que es una medida que hay que hacer igual que por ejemplo el límite en desarrollo y demás porque es una forma de conseguir al final una fórmula 1 más igualada creo yo que al final lo que queremos es espectáculo queremos ver carreras queremos ver batallas en pista y es una forma en la que lo podemos llegar a conseguir vamos a pasar de tema tenemos que hablar del último tema que tenemos en este vídeo y tenemos que hablar acerca de un posible interés que podría haber habido en la escudería Ferrari acerca de Alexander Albon esto es algo que por supuesto el propio piloto anglo-tailandés ya ha descartado pero es bastante interesante lo que han estado comentando sobre todo porque el futuro de los pilotos de Ferrari está bastante abierto hay en ocasiones en las que nos dicen que quieren renovar a los dos hay en ocasiones en las que sobre todo a quien sí que más repiten es el caso de Lecler es Leclerc o los dos normalmente lo que suelen decir a Sainz lo dejan un poco más de lado hay veces en las que Sainz ha dicho que quiere renovar hay veces en las que Leclerc ha dicho que no descarta su futuro fuera hay veces en las que dice que quiere renovar hemos visto muchísimas cosas al respecto pero esto es bastante interesante porque siempre se suele hablar sobre ellos o sobre destinos a los que podrían ir tanto Leclerc como Sainz se ha hablado de Audi para Sainz se ha hablado de Mercedes para Leclerc y se ha hablado de varios destinos más esto es bastante interesante porque supuestamente según comentan desde Italia la escudería Ferrari se habría interesado hace unas semanas en fichar a Alexander Albon y que ya habrían estado intentando ese fichaje este fichaje sería para sustituir a Carlos Sainz cuando concluía su contrato la próxima temporada de cara entonces para que Albon entrase en Ferrari en 2025 sería en formato de escudero para Charles Leclerc y es un piloto que después de lo bien que lo ha hecho en las últimas carreras ha interesado bastante al parecer a los de Maranello también hay un problema y es que todavía está con el hecho de que no deja de ser piloto de Red Bull que está un poco en el aire sobre si es piloto o no de Red Bull pero eso también está poniendo un impedimento aún así esto ha sido desmentido por Alexander Albon y esto era información de Corriere dello Sport por parte de Italia ha sido por lo menos para mí ha sido bastante interesante la noticia que había en ese sentido era esta información de Corriere dello Sport que ha salido sobre todo que hace unas semanas se interesaron en él se empezaron a interesar por el buen rendimiento que ha tenido creo que la salida de Red Bull en su día y luego acabar llegando a Williams le ha venido muy bien a Albon porque ha podido aparte de que ha crecido obviamente como piloto en estos últimos años y crecer en Red Bull es complicado porque tienes a un piloto a tu lado que te come la oreja no te deja ganar al final porque me refiero no es que no te deje sino que es que te consigues superar de la forma en la que sea que es Verstappen entonces creo que es complicado y crecer cuando salió de esa presión de Red Bull regresó en Williams en un equipo que era el colista en ese momento además era el último equipo de la parrilla creo que consiguió pues asentarse tener una mejor confianza en sí mismo conseguir mejores resultados para lo que podía ser en Williams y este año estamos viendo un rendimiento espectacular del piloto anglo-tailandés y eso ha despertado el interés hasta de la escudería Ferrari como digo esto sería en teoría para sustituir a Carlos Sainz en la temporada 2025 para que sea ese rol de escudero de Charles Leclerc según están comentando desde Italia que fijaros ya que desde Italia ya estén hablando acerca de ser rol de escudero de Charles Leclerc para la llegada de Alexander Albon pero bueno por supuesto obviamente al final tendría que ser ese segundo piloto posiblemente sería para ficharlo como segundo piloto algo lo cual ya ha sido desmentido por Alexander Albon pero que también se ha agradecido mucho este tipo de rumores dice que al final no dejan de ser rumores como tal pero que estos son buenos oírlos porque significa que tu nombre está siendo sonado en otro tipo de equipos y eso significa que estás haciendo bien las cosas lo que ha dicho textualmente los buenos rumores siempre son agradables los buenos porque claro si te dicen que te quieren echar pues no es agradable pero si te dicen que un equipo como Ferrari te quiere fichar es agradable lo que dice es eso los buenos rumores siempre son agradables puede ir en ambos sentidos pero ponen de relieve que el año va bien hasta ahora y solo puedes alegrarme los oídos son solo rumores y no me quejo esas son las palabras de Alexander Albon que como digo además también está un poco ahí en el limbo acerca de Red Bull porque ya no lleva los logos de Red Bull pero en teoría seguía siendo piloto no se sabe muy bien lo que se sabe es que renuevo con Williams durante varios años también así que por lo menos le vamos a seguir viendo en la escudería de Grove con este crecimiento que también han tenido en este final de la primera mitad de temporada así que veremos qué es lo que consigue hacer en las próximas cargas el piloto anglo-tailandés siguiendo por supuesto con Williams esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo dejadme en los comentarios vuestras impresiones y si os ha gustado darle un like y suscribiros porque estaré encantado de recibir vuestro apoyo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo